¿Qué es el asma? ¿Puede ampliar lo que veníamos conversando? Sí, bueno, ya hablamos Fabiola de que el asma inicia en esa paciente que tiene esa predisposición a tener asma que desde el embarazo la madre tiene que cuidarse, porque ya sabemos, ya hablamos de los factores de riesgo como el fumado, etcétera, las infecciones. Pero es interesante también que el factor precipitante más importante de asma en los niños son las infecciones respiratorias. Entonces nosotros tenemos tres picos de mayor cantidad de asmáticos en los hospitales. Interesantísimo es el inicio de las lecciones, cuando el niño ingresa a la escuela, al kinder, al colegio, hay un primer pico de más cantidad de asmáticos porque el niño estaba en vacaciones, llega a sus compañeros, hay mucho más infecciones. El otro pico es al inicio del invierno, mayo, junio, que es el que estamos ahora. Y eso es importante tomar en cuenta porque la persona que ha sido diagnosticada como asma debe de una vez utilizar un tratamiento preventivo para que no se vaya a afectar ahora. Y el pico más alto de presentación de los cuadros de asma es el invierno. El invierno, donde aumentan las infecciones respiratorias, generalmente son infecciones virales. Entonces, infecciones virales. El otro factor importante son los alergenos. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Eso es en niños y en adultos es parecido? Igual, igual. Nada más que en los adultos, el número de infecciones por virus cambia y baja un poquito. Y empiezan a aparecer otras como son las infecciones atípicas, el neumococo, las infecciones bacterianas y otras infecciones como el micoplasma, etcétera, que ya también en los adultos y adolescentes cambia un poquito el factor infeccioso. El otro factor que es muy importante es la humedad. Nuestro país es un factor, es un país con mucha humedad, con un promedio de un 80%. La otra es la biodiversidad que nosotros tenemos. Vea que interesante, estudios del invío que nosotros hace muchos años pudimos encontrar, nos encontramos que en la Amazonia, por ejemplo, que es un sitio enorme y que uno lo ve exuberante en vegetación, en fauna, en flora, tiene más o menos 0.5 especies por cada 10.000 hectáreas. Costa Rica, en 52.000 kilómetros cuadrados, tiene 29.5 especies de flora y fauna. Más de 10.000 plantas florecen a través del año, es otro factor. Otro de los estudios que hemos hecho, muy interesante es, nosotros fuimos a muchas casas de nuestro país, a más de 400 casas de nuestro país y utilizando una técnica especial, con unas aspiradoras especiales, aspirábamos un metro cuadrado de los colchones y de la habitación de los niños, asmáticos o no asmáticos. Miren, por cada gramo de polvo que nosotros aspiramos, encontramos más o menos 1.800 ácaros por gramo de polvo en las camas de los pacientes. Entonces, los ácaros, las casas enfermas, es un tema interesantísimo porque esa, vean ustedes, señores televidentes, vean qué importante. Las casas enfermas son aquellas casas que tienen poca ventilación, que las cuidan demasiado, no las ventilan. Entonces, son casas que están encerradas, a veces tienen alfombras, a veces llevan comida a los cuartos o llevan comida a las salas de televisión. O sea, son casas que van a estar expuestas a mucho más alergenos, o sea, todos estos ácaros y todas estas cosas. Imagínense que el número de cucarachas en las casas de nuestro país es cinco veces lo que se ha visto que puede sensibilizar a una persona. ¿Por qué? Porque mucha gente, aunque no vea las cucarachas en las noches, sí, claro, los alergenos que sueltan las cucarachas se evidencian en las casas de nuestro país. Y así hay otros factores, por ejemplo, yo diría que una de las decisiones más importantes que hicieron el gobierno anterior fue el quitar la comida chatarra, porque sabemos que toda esa comida que tiene, por ejemplo, todo lo que son colorantes artificiales y todo eso, también provoca asma. O sea, vean ustedes que son una gama de factores que pueden desencadenar el asma en los niños y en los adultos y en los adolescentes. En los adultos entran otros factores, que es el asma ocupacional, que es, por ejemplo, la persona que trabaja con químicos, la persona que va a un salón de belleza, por ejemplo, y se ve expuesta a esos olores fuertes, etcétera, también, ¿verdad? Y por supuesto que el fumador. Eso le quería preguntar, doctor, porque ya me están pidiendo casi que vamos a una pausa. A raíz de la implementación de la ley 9028, pues sí, de que históricamente el número de fumadores ha venido en franca disminución. ¿Usted cree que eso va a tener una incidencia directa? Sí, Saúl, vea qué interesante. En todos los estudios que hicimos nosotros desde el 90 hasta el año 95, nosotros encontramos que el 33% de todos los niños en nuestro país convivían con algún fumador en la casa. Nosotros hicimos un estudio en adultos jóvenes entre los 17 y 25 años, que eran estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de cuatro universidades más privadas en el área de la salud. Bueno, vean qué interesante. Los pacientes asmáticos eran los que más fumaban. Y eso que eran estudiantes de las carreras de medicina, microbiología, farmacia, etcétera. Pero en el último estudio que hicimos ahora, terminando el año pasado, que ya se va a publicar, encontramos que hay una disminución significativa en el grupo de niños que conviven con fumadores. Bajó como a un 22%, 23%. Esto podría ser, todavía nos falta hacer algunos análisis, algunos estudios, pero podría estar en relación a que se implementó la ley antitabaco y que probablemente ha disminuido el número de fumadores en las familias y por ende también podría ser que también disminuya el número de asmáticos. De crisis. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa, Fabiola. Doctor, y para retomar el capítulo final y tal vez pedirle algunas recomendaciones. Quédense con nosotros y ya regresamos. En el caso de los inhaladores de aire presurizado, que es de este tipo que tengo acá, el medicamento va a estar mezclado con aire dentro de la lata. Entonces, al accionar la lata, el medicamento va a salir sin ningún esfuerzo, ¿verdad? La persona no tiene que hacer esfuerzo para sacar el medicamento del dispositivo. Entonces, lo importante cuando uno utiliza un inhalador de este tipo es llevar el medicamento hacia los pulmones, que es donde se requiere que haga el efecto. Para lograr eso, primero se prepara el dispositivo y después se prepara la persona. Entonces, para preparar el dispositivo, únicamente lo que hay que hacer es quitar la tapa, agitar el inhalador para mezclar el contenido y que salga uniforme. Con solamente esos dos pasos ya el dispositivo está listo para utilizarlo. Posteriormente, tiene que prepararse la persona para hacer la inhalación. Para ello, lo que tiene que hacer es inhalar grande, llenar grande los pulmones de aire, botar todo ese aire y cuando va a tomar aire nuevamente, se coloca el dispositivo en la boca formando un sello entre sus labios y el dispositivo. Dispara y al tiempo que dispara, inicia a respirar lento y profundo. Una vez que ha inhalado lento y profundo, mantiene la respiración durante 10 segundos y ya puede botar el aire. Entonces, se hace de la siguiente forma. Entonces, se quita la tapa, se agita el inhalador, se respira profundo, se bota y se bota el aire. Con eso, logramos llevar el medicamento hacia el pulmón, lo mantenemos para que se absorba bien y después botamos el aire. Importante que la persona tiene que repetir estos pasos por cada inhalación que hace, o sea, por cada disparo que hace del dispositivo y debe de enjuagarse una vez terminado de hacer las inhalaciones en la boca para evitar que le dé algún efecto secundario.